Le dan la bienvenida a la casa de F. C. J. King y Max Simani, con el plan M. Cofina Records, cofina Records. Cuidado, que hacen que te cuesta, pero Paul. Cuidado, a ver. J. King y el Max Simani, a traír. Cuidado, cuidado, se pide la pierna. ¡Quítate, tenga cuidado! Y mi canción habla de sexo Me escogen la disco Bailando rompe el suelo Que yo quiero contigo Y mi canción habla de sexo Me escogen la disco Bailando rompe el suelo Que yo quiero contigo Te voy a dar pam pam Mami, mami, pam pam Te voy a dar Te voy a dar Mami, mami, pam pam Mami, mami, pam pam Te voy a dar Mami, mami, pam pam Te voy a dar pam pam Mami, mami, pam 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 pam, mami, mami, pam pam ¿Cómo es? Y mami, baile mejor que si no te quedas a pie Te quedas a pie aquí nena Y baile mejor que si no te quedas a pie ¡Gracias! 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 Oye, para que mire el perreo Se los estamos dando Que la pista Que la pista El mismo de siempre El mismo de siempre Rontemos la dígota, ya sabéis ¡Gracias! ¡Gracias! Oye ¡Gracias! ¡Gracias! Esto se va para el mundo entero, ¿ok? ¡Suscríbete! 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 Alentino de plan B Alentino de plan B Alentino de plan B Alentino de plan B ¡Suscríbete al canal!